La empresa hace primero por el crédito para ver qué tiene dentro del crédito esa persona, para ver todos los negativos, todas las situaciones que tenga esa persona dentro del crédito, y así empezamos a trabajar. También tenemos construcción del crédito, porque no todo el mundo, por ejemplo en mi caso particular, yo soy una persona nueva en el país, ¿verdad? Y no tengo crédito, entonces aquí también nos ofrecen ciertas herramientas que nos ayudan a ir construyendo nuestro crédito poco a poco de una manera bastante sólida. También tenemos LifeBlock. Nosotros como compañía financiera nos afiliamos a una de las mejores empresas que se encarga de proteger la identidad de las personas, ya que a nosotros nos interesa que una vez que las personas tengan el crédito bueno, ¿verdad? En 700, 800, el crédito de puntaje, esté siempre protegido, porque cuando uno tiene el crédito en 410, para nada es, o sea, no le llama la atención a nadie, robarte la identidad. Y no sé si ustedes saben, pero aquí uno de los delitos más mayores no es que te roban la casa o que te roban el carro, sino básicamente es este robo de identidad que le hacen a las personas. Entonces, bueno, va de la mano una cosa con la otra, la protección de identidad, con ir reparando su crédito. También, adicionalmente, tenemos SET del DAXero, el SET del DAXero es uno de los servicios que a mí básicamente me gusta muchísimo, porque en este sistema, ¿verdad? Nosotros como clientes colocamos absolutamente todas las tarjetas que tengamos en este sistema para irlas pagando poco a poco, irnos ahorrando más dinero en un menor porcentaje de interés, porque hay muchas personas, ¿verdad?, que tienen muchísimos negativos en las tarjetas de crédito porque tienen varias tarjetas de crédito y a veces se les dificulta hacer el pago a tiempo de esas tarjetas porque como que no tienen un sistema que los apoye o que los ayude a, bueno, a veces recordarse o simplemente priorizar qué tarjeta deberían pagarle un poco más para ahorrarse más dinero. Entonces, este sistema nos ayuda a básicamente a eso. También tenemos Plan My Care. Yo no sé quién en la sala tiene o ya tuvo este servicio de un testamento.